bueno chicos pues hoy os traemos un caso muy interesante que como estáis viendo es el de esta lechuza tito alba bueno es un ejemplar vale criado en cautividad para cetrería es decir no es un animal salvaje ya sabéis que esta especie la tenemos en la península ibérica en europa en otras partes del mundo pero bueno este caso es un animal que era en cautividad y como veis está haciendo equilibrio porque se está manteniendo solamente sobre sobre una de sus patas vale ha tenido un problema y es que bueno pues la persona que la tenía en cautividad el cetrero pues le había apretado demasiado las piguelas y la anilla que llevaba en su pata derecha lo que le ha generado al animal una gran molestia y pues ante la dejade del dueño de no acudir a visitarla asiduamente todos los días pues el animal se ha automutilado como veis y se ha amputado la pata por completa vale el animal pues como veis se maneja muy bien porque solamente pisa 300 gramos es capaz de comer solo más o menos vale y lo que vamos a hacer en estos días pues es curarle bien el muñón e intentar fabricar una prótesis con impresora 3d para que el animal por lo menos pues pueda apoyar vale y no cargar todo el peso sobre una de las extremidades el problema que hay con estos animales es que claro si hace el equilibrio solamente con esa pata acabará generando clavos o podermatitis en la única pata que le queda y el animal pues perderá toda la capacidad de pues de vivir y llevarse por sí mismo si fuera un animal salvaje con esta patología y este problema que ha tenido probablemente el animal sería eutanasiado ahora porque no tiene ninguna opción en la naturaleza vamos a ver cómo se maneja en cautividad y si es capaz lógicamente de vivir a gusto y con calidad de vida porque si no lo hace pues tomaremos también la misma decisión puesto que es un animal que necesita las patas tanto para cazar como para valerse mantenerse en una que está siempre posada sobre las patas en este caso pues bueno lo que más opción es verdad es el poquito peso del animal bueno como veis el muñón bueno está bastante curado ya de hecho tiene movilidad pero vamos a entender aquí es acoplar una prótesis con forma de pata de palo no le podríamos dejar los dedos y hacer una copia hasta de la otra mano porque los dedos quedarían fijos y al animal no estaría entre cosas de una extensión con la misma distancia que en el taso de la otra plata para que por lo menos el animal no está apoyando constantemente el muñón que fijaos que en cuanto lo apoya un poquito se levanta la carnecita aquí está el hueso expuesto y pues para que el animal pueda valerse por sí mismo por lo menos que pueda estar en estación y no esté cargando todo el peso sobre una de sus patas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.